Galindo Domínguez, de 32 años, era buscado por ser presuntamente el cabecilla de la estructura criminal. Los datos que manejan los investigadores dan cuenta que Galindo es la persona que se encarga de distribuir droga a los microtraficantes. En promedio, la organización vendía entre 30 a 40 kilos mensuales de cocaína en varias zonas de Asunción y el departamento central. Se ejecutó la detención de 11 personas, dos de ellos son los líderes, por decirlo de alguna manera, y los otros jóvenes son los chicos que hacían el delivery de la sustancia. En cada domicilio se encontró drogas, sumas de dinero importante, así también armas de fuego y varios bienes de valor. En la casa donde estaba Galindo, los intervinientes encontraron varios objetos de valor, como una lujosa camioneta Ford Ranger, una motocicleta, armas de fuego y más de 50 millones de guaraníes en efectivo. Así también la fiscalía se constituyó en el Yat y Golf Club, donde incautaron una costosa embarcación. Se trata de un yate evaluado en 27 mil dólares, que sería propiedad de Walter Galindo. Se hizo una constitución en el Yat para incautar una embarcación, que también es propiedad. Se hicieron nueve allanamientos en total, en San Vicente, en el barrio Bernardino Caballero, en Lambaré. Tres allanamientos que se hizo acá en Villaliza, más dos en otros domicilios también de Villaliza. En el marco de la investigación son 11 los imputados. Según la fiscal, varios miembros del grupo serían estudiantes de la carrera de Derecho y Barras Bravas de Cerro y Olimpia.